La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día. Venció la oscuridad que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, por las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por la salud de todos los enfermos. Encomendamos la salud de Cristal Gil. También celebramos esta Eucaristía en Acción de Gracias, por los 44 años de vida de Luis Fernando Guerrero Chacón. Y pedimos a Dios por el eterno descanso del Padre Stephen, de Javier Francisco Javier Cárdenas, José Edgar Mogollón Póveda, María Pastora Pérez Vargas, y Ciro Antonio Camargo. Que Dios les conceda a estos hermanos nuestros la alegría del cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre toda la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para toda la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios. Al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz, no exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Que se goce en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Sean semejantes a los criados que están esperando a su Señor A que regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y el mismo les servirá Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos Palabra del Señor Queridos hermanos, la liturgia de la palabra este día nos invita a ver el don de Dios De la salvación, de la justificación para darnos la gracia del perdón Como por nuestra fe y por supuesto principalmente ese don de Dios Nosotros pasamos de la oscuridad del pecado a la gracia de la salvación Por supuesto que hemos visto y tal vez hemos tenido la experiencia en el pecado De no querer aceptar esa gracia de Dios De ser indiferentes ante el don de la salvación Que Dios nos invita a recibir en nuestro corazón En la lectura de San Pablo a los Romanos La que hemos escuchado hace un momento El capítulo 5 nos recuerda como por aquel pecado De un solo hombre Fueron condenados todos Por ese pecado Entró la muerte Haciendo referencia a San Pablo A la desobediencia de Adán Que quiso ser como otro Dios Pero inmediatamente también San Pablo Nos recuerda Que asimismo por el don de Dios Que supera por mucho al delito Al delito haciendo referencia al pecado A la maldad, a la desobediencia A nuestra indiferencia Ese don de Dios Por ese don de Dios Nosotros obtenemos la gracia de la salvación Entonces debemos preguntarnos Si estamos dispuestos a vivir en este momento El don que Dios nos concede Y al que se refiere A ese hombre que nos da la salvación A ese hombre Dios verdadero Es Jesucristo en la cruz Y en resumen nos dice San Pablo Así como por el pecado de un solo hombre Adán vino la condenación para todos Así por la justificación de un solo hombre Jesucristo Ha venido para todos La justificación Que da la vida La salvación Y a veces nosotros Pues somos indiferentes Ante esta realidad No queremos conocerla Y aceptarla como un don de Dios Y por nuestro comportamiento El comportamiento de nuestra sociedad Por nuestro andar Nos quedamos Simplemente en esa etapa Del pecado de Adán De la condena que recibió Que se recibió por el pecado de Adán Y no queremos dar el paso Junto al Señor Para obtener ese don De la salvación Ese poder de Dios Es a justificarnos Es a justificarnos Que nos permite Alcanzar La vida eterna Y nos preguntamos Cómo dar ese paso importante Cómo caminar En el nombre de Dios Cómo pasar de la oscuridad Del pecado A recibir ese don Que por mucho supera El delito Como dice San Pablo Que nos da la verdadera gracia De la salvación En el evangelio Que hemos proclamado De San Lucas Capítulo 12 Nos recuerda El Señor Lo que debemos hacer Para dar ese paso Importante Estén listos Con las lámparas Encendidas Estar vigilantes Y una vigilancia Que también Nos requiere La acción De la vida cristiana La acción De la vida En la caridad En el encuentro Con el prójimo De manera específica Dice Jesús A sus discípulos Y a nosotros también Estén listos Con la túnica puesta Y las lámparas Encendidas Con la túnica puesta La túnica ceñida Nos invita A estar preparados A estar vigilantes Para no caer En la tentación Para no permanecer En el pecado Y para eso Nos invita A tener esa lámpara Encendida Que es la misma gracia Que hemos recibido En el bautismo Y de esta manera Podamos dar pasos Importantes En nuestra vida cristiana Dando testimonio Así De nuestra fe Jesús dice A los discípulos Dichosos Aquellos A quienes Al llegar Su Señor Los encuentre en vela Dispuestos Preparados Listos Para recibir Esa gracia Pues hoy Debemos preguntarnos Si estamos preparados Para recibir Esa invitación Del Señor Si estamos preparados Para recibir Ese don De la salvación Si estamos Preparados Con esa túnica Y la lámpara Encendida Para seguir Haciendo Nuestro camino Juntos Como bautizados Como iglesia Dando testimonio Dando testimonio En la caridad En la caridad En el encuentro De nuestra fe De nuestra fe Sínodo Que lo pedimos Por el eterno Sentamos Por intercesión De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso Encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este pan Que tú nos dan Que tú nos dan Transformado en ti Señor Recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso Encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este vino Que tú nos dan Transformado en ti Señor Te bendecimos por siempre Señor Infinita fuente de la vida Bendita fuente de la vida Bendita fuente de la vida Bendita fuente de la vida y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia santifica Señor estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tu fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo y con los ángeles y los santos y la tierra de tu gloria o santo, o santo, o santo, o santo en el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito es Él que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres. Y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pertona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad! Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh, Señor, espina de amor, llena mi corazón y entre tus manos, oh, Señor. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor, entre tus manos, oh, Señor. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh, Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor, entre tus manos, oh, Señor. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor, entre tus manos, oh, Señor. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh, Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad, entre tus manos, oh, Señor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor, entre tus manos, oh, Señor. Oremos. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen María, pidiéndole por todas nuestras intenciones, las intenciones del Papa Francisco y de nuestros obispos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Y la bendición de Dios Cristo, yo sé. Confío en encontrar la fe que yo a todos se le da El Señor es mi guía, Él me alumbra el camino a seguir El Señor es la fuerza que a los hombres nos impusa luchar El Señor es mi guía, Él me alumbra el camino a seguir El Señor es la fuerza que a los hombres nos impusa luchar Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén